cáncer mis protectores feliz comienzo de semana y cuál es el mensaje que te trae el tarot hay viajes hay cambios hay mudanzas veo en algunos cancerianos que tuvieron algunos pleitos pasado pues o algunas desavenencias con personas para esta semana viene la reconciliación vienen las conversaciones sanas vienen viene todo lo que puede comenzar a fluir para ustedes en armonía perfecta también algunos cancerianos que veo que mucho cuidado por ahí que veo una tentación o veo algo donde pueden pueden empezar ustedes como a manipular una situación déjense de eso acuérdense que recuérdense la ley causa-efecto ok así es que nada que ver simplemente esas cosas en lo que vayan a lo que va lo que pueda pasar en esta semana con respecto a esa situación nada de estar empleando esas malas energías porque eso no les conviene también algo de como que si es aún una o algunos cancerianos que están como aferrado o muy pegado a algo una situación donde no quieren soltar no quieren no quieren liberar pues háganlo aprovechen que en esta semana está muy propicia para eso busquen algunos que se encuentran muy solos que se encuentran así muy apartado tranquilo que a veces esa soledad también es importante porque eso los nutre eso les permite reflexionar eso les permite descansar para que luego puedan tomar las decisiones acertadas que ustedes necesitan y cuál es el mensaje que le trae en mis ángeles mira verdad y justicia es lo que tienen que aplicar en esta semana ok